Algo a un fuego que me quema el corazón, que me ilumina y me deja ver mejor. Tal como eres, te veo ahora así. Haz lo que quieras que de ti me vengaré. Ve que es fácil, me voy aquí sin ti. No subestimes lo que soy capaz de hacer. Hay un fuego que me quema el corazón, que me ilumina y me deja ver mejor. Las cicatrices de tu amor me recuerdan que pudiste ser mejor. Las cicatrices por más que vi, toda funde y era, pudiste ser mejor. Toqué fondo por ti. Tocé mi corazón en tus manos y buscaste con suerte. ¿Con qué historia me piensas difamar? Pues tengo una tuya que hasta piores de empatar. Cierra lo más a algo de tu ser y quédate y dime, pues nunca te quiero ver. Las cicatrices de tu amor me recuerdan que pudiste ser mejor. Las cicatrices de tu amor me recuerdan que pudiste ser mejor. Las cicatrices de tu amor me recuerdan que pudiste ser mejor. Pudiste ser mejor, toqué fondo por ti. Puse mi corazón en tus manos y buscaste con suerte. Las cicatrices de tu amor me recuerdan que pudiste ser mejor. Pudiste ser mejor, toqué fondo por ti. Puse mi corazón en tus manos y buscaste con suerte. Las cicatrices de tu amor me recuerdan que pudiste ser mejor. Las cicatrices de tu amor me recuerdan que no me recuerdan que pudiste ser mejor. Me gusta mi corazón y buscad dinos que estoy en tu жизнь y buscad dinos que huban nuestro toquec делают. Mejor, pudiste ser mejor, 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 pudiste ser mejor, yo que foco por ti, puse mi corazón en tus manos y juzgaste con su lácteo. Pudiste ser mejor, yo que foco por ti, puse mi corazón en tus manos y juzgaste con su lácteo.